Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Esta confesión de Hande Erçel hizo feliz a Kerem Bursin. Esta confesión hecha por Hande Erçel fue aceptada como un acontecimiento que complació a los fanáticos y a Kerem Bursin. También, esta declaración, que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas, se interpretó como que la relación de pareja se oficializaba. Hande Erçel habló emocionado sobre Kerem Bursin en una entrevista y la llamó mi compañera de vida. Estas palabras mostraron que la relación entre los dos se había convertido en un vínculo más profundo. Conocidos por su amor a largo plazo, el dúo demostró que llevaron las cosas un paso más allá en esta confesión. Esta declaración hizo muy felices a los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bursin. Se hicieron miles de comentarios y acciones en las plataformas de redes sociales relacionadas con el evento. Los seguidores de la pareja expresaron su felicidad al compartir las románticas fotos y recuerdos que se tomaron juntos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bursin es considerada una de las parejas más queridas en el mundo de la televisión turca. Esta confesión del dúo fue vista como un desarrollo muy esperado por sus fanáticos. Se indicó que se esperan más detalles y noticias sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bursin. El dúo continúa explicando. Los fanáticos continúan compartiendo la felicidad de esta hermosa pareja y esperan lo que les espera. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Esta confesión de Hande Erçel hizo feliz a Kerem Bursin. Esta confesión hecha por Hande Erçel fue aceptada como un acontecimiento que complació a los fanáticos y a Kerem Bursin. Esta declaración, que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas, se interpretó como que la relación de pareja se oficializaba. Hande Erçel habló emocionado sobre Kerem Bursin en una entrevista y la llamó mi compañera de vida. Estas palabras mostraron que la relación entre los dos se había convertido en un vínculo más profundo. Conocidos por su amor a largo plazo, el dúo demostró que llevaron las cosas un paso más allá en esta confesión. Esta declaración hizo muy felices a los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bursin. Se hicieron miles de comentarios y acciones en las plataformas de redes sociales relacionadas con el evento. Los seguidores de la pareja expresaron su felicidad al compartir las románticas fotos y recuerdos que se tomaron juntos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bursin es considerada una de las parejas más queridas en el mundo de la televisión turca. Esta confesión del dúo fue vista como un desarrollo muy esperado por sus fanáticos. Se indicó que se esperan más detalles y noticias sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bursin. El dúo continúa explicando. Los fanáticos continúan compartiendo la felicidad de esta hermosa pareja y esperan lo que les espera. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.